Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, acá traiendo noticias acerca de lo que está pasando con el santo, ¿no? Aquí tenemos alguna actualidad del equipo. Aún no tengo mucha información de lo que ha pasado el día de hoy. Pues lo he estado revisando y creo que no he encontrado buenas noticias. La verdad es que, bueno, en vez de especular, les voy a mostrar el posible equipo que estaría enfrentando a Warren Lee dentro de una semana si es que se resuelve el problema FIFA, ¿no? Que tengo entendido que hasta este momento no se termina de resolver. Y también vamos a revisar un tema, es decir, ¿qué es lo que pasaría si el club, ojalá no pase, el día, el siguiente miércoles no se presenta a jugar su partido de Copa Libertadores, ¿no? Aquí vamos a revisar cuáles son las sanciones. Y también hay varios protocolos que ya se están activando. Es decir, el reglamento con Ebol, y lo vamos a revisar con ustedes, es bastante claro sobre algunas cuestiones. Este es un evento súper serio. Y ya el club tendría que estar nombrando a algunos encargados de algunas actividades para ir realizando, pues, para ir previendo todo lo que va a pasar dentro de una semana, ¿no? Bueno, primero que nada, este sería el actual equipo que estuvieramos presentando. Este diagrama, por si acaso, lo he sacado de la página de Facebook Hablemos del Santo, que es una página de Facebook que informa de primera mano de lo que está pasando en el club. Ustedes lo pueden revisar. Y lo he sacado porque ellos han publicado este line-up, ¿no? Y también he complementado todo esto con una información que ha salido el de hoy en el periódico La Patria, que dice, ¿no? El arco estuvo dividido entre Roberto Rivas y Jesús Cariaga. Roberto Rivas, que ya va bastantes años en el club como suplente, incluso fue utilizado en partidos de la AFA, ¿no? Y Jesús Cariaga, pues, un jugador que se le dio cierta oportunidad el año pasado, cuando se fue Piru Franco, sobre todo, pero que estuvo bastante nervioso y le pesó mucho la juventud, ¿no? Ahora que ya tiene algo de experiencia, pues, veremos si nos puede servir. Por la tercera, se estuvieron Ronald Segovia y Van Vidal, o sea, son los jugadores que se han quedado todavía desde el año pasado, teniendo como único central al momento Jorge Tocco, ¿no? Jorge Tocco, que prácticamente fue desaparecido en todo lo que fue la Cresura 2019. En la contención se fue una buena labor de William Velasco. William Velasco, que ha jugado algún partido como sub-19, como sub-20, como con Ponce. Un poco más adelantado estaría Marcelo Gómez, colaborando con los extremos Kevin Fernández y Boris Condori, ¿no? Y adelante Jorge Áñez. Bueno, esto sería el equipo. De acuerdo a esto, acá incluyen a Vargas. Vargas, que aún no está... Se refiere a Rodrigo Vargas, ¿no? Que aún no está... Que por el tema FIFA, pues no estaría habilitado todavía para formar este equipo. En el otro grupo se encontraban Mario Obando y Jairo Tomás como contención. Marcos Morgón en la creación. Rodrigo Vargas en la zona ofensiva, entre otros juveniles que complementaron a los elencos. Aún no se tienen novedades sobre Carlos Ocedos, que aún no se incorporó a los entrenamientos. Tampoco de César Augusto Mena ni Edivaldo Rojas, ¿no? Bueno, esa es la situación. Repito nuevamente, ¿no? Morgón y Vargas es muy difícil que participen si es que no se soluciona el tema FIFA. Y bueno, este sería por lo menos el equipo. A menos de que algún jugador más decida emigrar, ¿no? Bueno, es la situación. Vamos a lo que les hablaba acerca de la situación. Bien, para hablar de este tema, pueden entrar a ustedes y revisar en conmebol.com barra es barra documentos guión 2019-2020 en el sitio oficial de la Conmebol. Ahí pueden ver que están ya los reglamentos, ¿no? Manual de Clubes, Reglamento Libertadores, Manual de Clubes, Reglamento Sudamericana. Yo me he descargado este PDF y va a ser el que vamos a revisar a continuación. Este es, dice, Conmebol Libertadores, Manual de Clubes, ¿no? Conmebol Libertadores 2020 en español. Y ahí se va mostrando todo lo que va a pasar en este Libertadores. Están los formularios. Van a ver que es un índice bastante largo. Son 240 páginas. Está muy explicado todo lo que se tiene que hacer antes de un partido de Copa Libertadores, después de un partido de Copa Libertadores, todo lo que se sorteó. Es decir, todo lo que pasa con este torneo, ¿no? Que es el más importante de esta parte de Sudamérica. Está el broadcast, anexos y formularios. Bueno, uso del manual. Vamos a ir a abreviaturas. Y aquí es el partido, ¿no? Elementos claves de la Conmebol Libertadores. Aquí es un poco de historia que es la Copa Libertadores. Formato de la competencia, los equipos clasificados, el concepto comercial, los derechos del torneo, derechos exclusivos de Copa Libertadores, pago de los premios. A ver aquí, el pago de los premios. El pago de los premios económicos se efectuará siempre y cuando los clubes cumplan con las obligaciones vertidas en este manual sobre los derechos comerciales y la difusión en directo o diferido de contenidos audiovisuales. El incumplimiento de cualquiera de los deberes y obligaciones regulados en este manual constituye infracción disciplinaria, encontrándose facultados los órganos disciplinarios de la Conmebol para imponer las sanciones que de conformidad con el Código Disciplinario de la Conmebol pudieran corresponder. Además de las sanciones descritas en el presente manual, el club deberá responder exclusivamente por las indemnizaciones en materia civil o de otra índole contra los demás clubes y o terceros afectados, exonerando y liberando a la Conmebol de toda obligación y responsabilidad de cualquier naturaleza, así como de la responsabilidad por los daños y perjuicios causados a propios y terceros. Bueno, eso es. O sea, se tiene que cumplir todo lo que está este manual para que se realicen los pagos. Concepto organizacional. Aquí hay algo importante. La organización del partido que el club puede de local es estricta responsabilidad de éste. Sin embargo, debe cumplir todas las normas y circulares establecidas con la Conmebol. Es obligación del club tener al día los seguros exigidos por las leyes nacionales. Se recomienda que el club local forme un grupo de trabajo para la organización del partido con los siguientes roles. No, rol, descripción y funciones. Contacto principal. Persona que será el punto principal de contacto entre Conmebol y el club en cuestiones administrativas y de organización. Tiene autoridad total de la gerencia del club para decidir en cuestiones operacionales relacionadas a la organización del partido. Encabeza el grupo de trabajo del club local en cooperación total con el delegado del partido. El Venuo Magnum Team asiste a los workshops organizados durante la temporada y los sorteos, además de aquellas reuniones en la sede de partido y en la semana del partido. Bueno, contacto de operaciones, gerente del estadio, representante del estadio, oficial de seguridad, club visitante, gerente de entradas o protocolo, oficial de medios. Hay una serie de cosas, hospitalidad y demás, organización de la Conmebol, organización de los partidos. Vamos avanzando a estas cosas, ya no nos interesa. Oficial de contraje con Conmebol, árbitros, bueno, son los árbitros. Disposición sobre el atraje y controlante, propague, integridad, la competencia. Aquí explica cómo es el formato de la competencia, las llaves, todo eso. Todo bien explicadito si se dan cuenta, todo bastante pulcro. Metodología, criterios de desempate, fase de grupos, 51-52. Procesos administrativos, que aquí hay cosas que nos interesan referente a este video. El trofeo, este es el trofeo, sistema informático Comet, la carta de conformidad y compromiso completa y suscrita, así como la lista de jugadores y cuerpo técnico, deberán ser cargados a través del sistema Comet. En el caso de que un club no cuente con el sistema Comet, deberá realizar las gestiones ante su sucesión local, quien le suministrará el exceso al mismo. Carta de compromiso, la carta de conformidad y compromiso es un documento obligatorio para la inscripción del club para su participación con Mebol Libertadores 2020. En ella constará el compromiso de los clubes a garantizar el cabal y formal cumplimiento de los estatutos y demás normativa de la Conmebol, aceptación de las decisiones de los órganos disciplinados de Conmebol y el TAS, entre otros. La carta de conformidad y compromiso, eso se lo mete también a través del sistema Comet, plazo de presentación, las cartas de conformidad de presentación, debidamente complementadas y firmadas a través de su correspondiente asociación o miembro para todos los clubes participantes en la competición, serán a las 18 horas del día 16 de diciembre de 2019. Esto por los problemas que tuvo Bolivia, pues recién se hizo el último día de edición prácticamente. La no presentación de la carta de conformidad y compromiso en los términos y plazos previstos, conllevará de manera automática sustitución de la presente edición de la Conmebol Libertadores y de los siguientes 5 torneos o competiciones continentales organizadas por el Conmebol para los que el referido club califique en el futuro. La no presentación de la carta de conformidad y compromiso en los términos y plazos previstos, conllevará de manera automática su exclusión de la presente edición de la Conmebol Libertadores de los siguientes 5 torneos. Fechas clave, haber envío de la carta de compromiso, 16 de diciembre, envío de información de los uniformes para Conmebol, 16 de diciembre, tabla de ubicación de los asistentes y referencias, 16 de diciembre, sorteos de octavos de final, presentación del certificado de capacidad y certificado de seguridad de los estadios, 6 de enero, creo que esto está un poco retrasado, envío de la lista oficial de hasta 25 jugadores de los equipos que disputen la fase preliminar, esto es hasta 72 horas antes del inicio de cada fase de competición, estaríamos hablando que el siguiente lunes ya tendríamos que estar presentando la lista de 25 jugadores. Envío profesional de jugadores de la fase preliminar, a 62 horas de inicio de la promoción, luego envío de la documentación para reglamentación de los jugadores con inscripción provisional, eso, fase de grupos, octavos de final, certificación de aforo, participación. Los clubes deben cumplir obligatoriamente con los siguientes requisitos para ser admitidos en la Conmebol Libertadores 2020, haber calificado para la competición por mérito deportivo, lo cual será comunicado por la asociación miembro, San José tiene el grupo 4, no estar cumpliendo con una sanción o suspensión a criterio de la Conmebol, o imposibilidad de participar en la Conmebol Libertadores. Haber obtenido la licencia de clubes de Conmebol expedida por la asociación miembro, este tema no estoy seguro la verdad, pero creo que lo hemos solucionado a finales de diciembre, es decir, tenemos la licencia de clubes para este año, su director técnico deberá contar con licencia pro de entrenadores de la Conmebol, lo cual supongo que lo tiene, haber remitido en tiempo y forma la carta de conformidad y compromiso, bueno, eso es, hay otras cosas ahí que no interesan demasiado, vamos, el costo de la inscripción de cada club será de 5 mil dólares, el cual será debitado directamente del pago de los clubes que debieron recibir de la Conmebol, por los derechos de televisión y o patrocinio, es decir, hay un monto de inscripción, pero eso se debita de lo que recibimos, no participó en el club que una vez inscrito no participe en el torneo sin una causa justa, o por su propia culpa y responsabilidad, como por ejemplo por su descalificación o exclusión, no podrá intervenir hasta los siguientes 5 torneos de la Conmebol para los que en un futuro califiquen, en cualquiera de los supuestos cosas podrá la Conmebol, determinar la sustitución o no del mismo, y en su caso la forma de hacerlo después de analizar las circunstancias de competición y de cualquier otra naturaleza que podrían concluir en cada caso concreto, es decir, si es que no participamos 2020, hasta el 2026 estaríamos castigados, y aquí hay otro, indemnizaciones por no participación, el club calificado que una vez inscrito y no sorteado, y sorteado se retire o sea descalificado o extruido del torneo, por cualquier razón que le sea imputable, por ejemplo por razones disciplinarias, deberá indemnizar a los clubes adversarios y a la Conmebol de la siguiente manera, va a ser preliminar 1, 2 o 3, 200 mil dólares al adversario y 200 mil dólares a la Conmebol, es decir, si no participamos pues la deuda se incrementa, no porque íbamos a recibir 350 mil dólares, pero vamos a tener que pagar más bien 400 mil dólares, tanto al adversario y a Conmebol, esto sumados los 5 torneos que no vamos a participar en torneos Conmebol, no pues bueno, a ver, además de indemnización financiera, el club no podrá intervenir en los siguientes 5 torneos de Conmebol, para los que en un futuro califique, el club además deberá responder exclusivamente por las indemnizaciones, en materia civil o traín de la contra los demás clubes, y o terceros afectados, exonerando y liberando a la Conmebol de toda obligación y responsabilidad de cualquier naturaleza, así como de la responsabilidad por los daños y perjuicios causados a propios o a terceros, en caso de que la Conmebol reciba demandas o reclamos de sponsors o broadcasters, por la no participación del equipo, éste será responsable del pago de las multas, indemnizaciones u otros que pudieran corresponder, en caso de no pago, la Conmebol podrá repetir lo pagado en contra de estos, podrá repetir lo pagado en contra de estos, calendario del torneo, programación, éste es el sorteo, elegibilidad de los jugadores, los plazos, inscripción de los jugadores, a ver vamos a ver esto, la inscripción de los jugadores está sujeta a disposiciones vigentes, es de exclusiva responsabilidad, la Conmebol cualquier miembro, vamos a ver si hay alguna fecha límite, un jugador podrá ser inscrito por un máximo de 10 clubes, esto es, bueno esto nos puede favorecer, porque dice, un jugador podrá ser inscrito por un máximo de 10 clubes distintos, en la misma edición del torneo, por las siguientes condiciones, un jugador inscrito en la fase preliminar, fase 1, 2, 3, podrá ser inscrito por otro club, únicamente a partir de fase de grupos, un jugador inscrito en la fase de grupos por un club, podrá ser inscrito por otro club, únicamente a partir de los octavos de final, es decir, no podrá participar de la misma fase por dos clubes diferentes, un jugador no podrá disputar la fase final, octavos, cuartos de final, por más de un club, lista de jugadores, a ver que dice, no, para la fase preliminar, fases 1, 2, 3, para la fase de grupos, los clubes deberán cargar sus listas de jugadores y cuerpo técnico, listas de buena fe, únicamente a través del sistema informático de COMEC, y remitidos por correo electrónico en los plazos y formas establecidas, precedentes, puntos 3, 4, fecha clave, los clubes deberán hacer la inscripción, y la asociación miembro deberá validar y verificar a través del sistema COMEC, además luego de validar y verificada por la asociación miembro, la lista será impresa firmada y sellada por el presidente o secretario general de la asociación miembro, y remitida a los correos electrónicos, competiciones, arroba Comebol y secretaria Comebol, todo el proceso incluye el recibimiento de la lista de buena fe por la Comebol, debe ser finalizado hasta 72 horas antes del inicio de la competición, estamos hablando del día lunes en este caso, es exclusiva responsabilidad del club y la coordinación de los plazos con sus respectivas asociaciones, los clubes que disputarán la fase preliminar, fases 1, 2, 3, deberán presentar una lista inicial de 25 jugadores, de acuerdo con el estipulado en el punto 3.3.7.5, los mismos estarán numerados del 1 al 25 y dicha numeración deberá coincidir con la numeración obligatoria de la camiseta y pantalón, aquellos equipos que inscriban una cantidad menor a los 25 jugadores, no podrán completar su lista posteriormente, manteniéndose fija y definitiva la cantidad de jugadores inicialmente registrada, hasta la fase de grupos que lo podrán hacer en las condiciones de los clave intereses establecidas para sus instituciones o inclusiones, que no se han visto en las condiciones de los clubes, a ver, la lista de jugadores, espero que esto ya hemos pasado, bueno, son 72 horas por lo que estoy viendo, y es de cada grupo inscripción, 69 amonestraciones, las amonestraciones eran las que se rebatan, y bueno aquí muestra cuánto dinero cuesta una tarjeta amarilla o una tarjeta roja la monestración de computar en el mundo una excepción de 400 dólares por cada una de ellas bueno en fin ustedes ya revisen lo único cierto es que esto es lo importante es decir si no participamos estamos castigados por 5 años para no participar en torneos con Evole y además pues tenemos que pagar 200 mil dólares el club rival y 200 mil dólares esperemos que esto no suceda pero bueno ya atentos con todo esto